Antes de comenzar tengo algo que decirte si eres parte de esos 20.000 que están suscritos Quédate hasta el final del video Y hola chicas, hola chicas de youtube ¿Cómo están? Una vez más aquí Mike Terraria en un nuevo video Y hoy me he dado cuenta a base de comentarios que la mayoría de este canal son algo nuevos en Terraria Y en caso de que no lo seas y estás viendo el video para ver si algo de aquí te funciona Que esperemos que sí Pon abajo en los comentarios una recomendación que le harías a los nuevos de Terraria Y bueno vamos a pasar a esos tiempos aquellos en donde eras un bebé en Terraria ¿Qué recomendaciones le harías a tu yo del pasado? Empecemos con este video que son 8 cosas que debes de saber para jugar Terraria Empecemos con el número 8 Esto es quitarnos un prejuicio por el cual llegamos a este juego Que no es Minecraft 2D Muchos llegan con la mala recomendación de un amigo de Así bro, el Minecraft 2D lo mismo pero más barato Oh, gracias mi estimado, lo tomaré en cuenta Sí, luego vamos a jugar unos Free Fire No amigo, ese error igual lo cometió tu servidor y es de lo peor que puedes hacer Porque llevas con un prejuicio de Minecraft a este juego Minecraft es un juego de supervivencia enfocado a la construcción Sin ninguna línea progresiva que te incite a mejorar tu equipamiento más que por pura vanidad Y Terraria es un juego donde debes mejorar constantemente tu equipo si es que quieres sobrevivir en el juego Y desbloquear todo su contenido Lo único que tienen en común estos dos es que son survival Podría hacer un video entero explicando las diferencias de cada uno Pero resulta que pues ya existe uno que te recomiendo enormemente después de ver este video Aunque eres un jode puta que te vas a ir a verlo sin terminar este video Así que te dejo el link en la descripción para verlo Después de que veas este video Y bueno, pasando a la siguiente recomendación Esto va a depender mucho de qué versión tengas Si eres de la 1.3 para abajo, te servirá Y si eres de PC, legal Lo siento mi amigo, esto lo acaban de parchar En Terraria no es necesario minar tanto en pre-hard mode A ver, a ver Muchos ya deben de estar sacando espuma por la boca diciendo ¿Pero qué dice este hombre? No tiene puta idea de lo que dice ¿Cómo consigo accesorios y el inframundo? ¿Qué es lo mismo que en hard mode? ¿Gares en insta mitad? Pero primero, tranquilo Segundo, explorar el subsuelo y los biomas subterráneos No es lo mismo que minar durante dos horas Pecando pura piedra y plomo sin encontrar nada Solo se explora en Terraria para encontrar accesorios Y una que otra arma de por ahí Pero los mejores minerales y armaduras que te vas a poder hacer Están en los jefes El meteorito Básicamente estas armaduras de ores del pre-hard mode Están de relleno Y bueno, antes de entrar al hard mode Pescas en el mar consiguiendo el pico de tiburón Y listo Te ahorré como 10 horas de juego a ti, mi principiante Cuando caiga el meteorito vas los minas a bombazos Y fin Te ahorré otras 5 horas Repito Si es que eres de la 1.4 Haz caso omiso a esta Ya que en la 1.4 se acaban de parchar todo este desmadre Y ahora, si tú fuiste uno de los que dijiste Que verga es un hard mode Y como se come en Terraria Se come con lechuga y aderezo de cilantro Bueno, te explico Terraria tiene 3 tipos de dificultades Una en dificultad de personajes Otra en dificultades del mundo Y la última simplemente es para decir Mira mamá Llega el primer tercio del juego de Terraria Así que empecemos con la dificultad del personaje El personaje va a tener 3 dificultades Que es suave, medio y extremo Las primeras dos va a decir Que cosa suelta tu personaje al morir Y la última es Si tu personaje muere Se acaba el juego Las dificultades del mundo Que en la 1.4 agregaron otras dos Que es el modo Hurray Y el modo maestro Empecemos por el modo Hurray Simplemente es un tutorial Si acabas de empezar a jugarlo Así que te recomiendo verlo Modo normal Un juego para pasarte el Terraria por primera vez El modo experto Para comprobar que tan bueno eres en Terraria Y el modo maestro Ya es solamente un reto por pura vanidad La verdad es que Diversión, diversión Ya no es tanta Bueno la última dificultad Que es la de separación Y bueno esta dificultad Nada más es para separar En dos el juego Y la primera es para mostrarte De lo que va el juego Y la segunda Es cuando lo empiezas a jugar de verdad Así que si nada más estás En este juego Para construir Y que se vea bonito tu mundo Quédate en la primera parte del juego Por todo el tiempo que quieras Y si estás en este juego Por acción Pues pasa rápido a la segunda Para terminar Respeta las malditas dificultades Del personaje Y del mundo Si eres nuevo Prepárate a que seas su perra En cada dificultad que pruebas Terraria está hecho Para que mueras Muy Muy Y muy Seguido Y no quiero en comentarios Que digan No 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 es que yo me lo pasé En experto Y si saber nada del juego Es juego Es juego Es Verga tu madre Ni tu tía La de los piolines Te cree eso Así que con terminarlo En modo normal Sería una buena manera De iniciar Ahora Pasemos al juego Con uno de los que te acompañan En toda tu partida El guía va a ser Uno de los más útiles NPC Ya que te dirá El crafteo De todos los ítems Que quieras A base de un material Si quieres saber Lo que es un material Simplemente ve en un ítem Si Su tarjeta dice material Pone en él Y PAM Todo lo que se pueda hacer Con él También Terraria Es uno de los juegos Que tiene tanto Pero tanto Contenido Que necesitas Una wiki al lado Así es que Ella va a ser También tu mejor amiga Y si tienes la 1.4 Pon la espada de cobre Y verás El monstruo Que te sale ahí Ahora Vamos con unas Recomendaciones rápidas Si en tu mundo Ves una malformación De un solo bloque Baja Puede ser una arma buena Las pirasmides En Terraria Son raras de generarse Así que Aprovechalas Saluda a la niña perdida No es nada malo Apretar shift Te llevará la antorcha Que esté más cerca En tu inventario Apretar control Evitará que tengas Que mover todo El mouse al minar Siempre guarda Las botas y arretes Que encuentres en cofres Que nunca sabrás Cuando faltarán En el 1.4 No te fíes de cofres Puestos en la nada La varita de tierra No sirve para una mierda Existe un lore de Terraria Si quieres envolverte Más en el juego Te recomiendo ir a verlo La maldición del carmesí Es más útil Que la corrupción Aunque la corrupción Es más divertida Entra esa mazmorra En la punta del mundo Es totalmente seguro Sí Y por último No saques ítems De mundos ya terminados Pierde mucho sentido El juego Ya sé Ya sé Se fueron más de 8 recomendaciones En este video Creo Así que chicos Si tú no eres nuevo Deja acá abajo En los comentarios Tus recomendaciones Para que los nuevos en esto Puedan guiarse un poquito De tu sabiduría Así que para terminar Uno de los más grandes consejos Que te puedo dar yo Relacionado con lo que te dije al principio Compra Terraria Uno de los factores Que más afectan a esta compañía Y no solo Relogic Es la piratería Así que si está en tus posibilidades El comprarlo Créeme Valdrá cada centavo Y bueno Para no hacerte más tedioso Este sermón Ya que estoy consciente De que muchos No están en la posición De comprarlo Lo que te iba a decir Se enlaza con esto Ya que somos 20 min En el canal Y creo que finalmente Se está arreglando Mi problemilla Con YouTube Al poder monetizar ¿Sabes lo que significa? Participar En una semana Si todo sale bien Saldrá el video Anunciando un pequeño sorteo De Oilo bien 20 Ay wey 20 Terrarias Y aparte obviamente De que va a haber un especial De 20 mil subs Claro está Pero para no dar más hype Lo dejamos aquí Y esperemos que todo salga bien Muchacho Así que si también Quieres más noticias Voy a estar dejando Una página de Facebook Que ya por fin He creado Y bueno Si se puede hacer realmente Este sorteo En este mes Voy a estar subiendo Un video Anunciando esta página De Facebook Y el sorteo Así que bueno Esto es todo por mi parte Así que muchas gracias Por ver Espero que te sirvan Estas recomendaciones Que te acabo de dar Y la de los chicos De los comentarios Que me van a dejar Nos vemos en un futuro Y... Bye ¡Suscríbete!